Saludos desde Bangkok, Tailandia y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer y Moving Cultures, Culturas del Movimiento. Nuestra invitada del día de hoy es una mujer que es sinónimo de audacia, inteligencia, emprendimiento cultural, cross cultural, lo que llamamos en español, culturas cruzadas que pueden transformar comunidades y además empoderar a las mujeres y la comunidad. Su nombre es Noensi Mosquera Martínez y es nuestra invitada número 159 de esta serie. Con ella estamos llegando casi al final de las entrevistas del año 2021. Así es que le damos la más cordial bienvenida a Noensi. Hola Noensi, ¿cómo estás? Hola maestra, muy buenas noches en Colombia y muy buenos días allá en su país, en Tailandia, en donde usted se encuentra y en cualquier lugar del mundo donde puedan siguiendo y viendo esta entrevista. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación querida Noensi. Cuéntanos, ¿quién es Noensi Mosquera Martínez? Bueno, Noensi es una mujer que nace en el municipio de Bojayá, Chocó, que queda al sur de Colombia. Soy una mujer emprendedora, social, cultural, que desde muy niña me apasionó la cultura tradicional, como le llamo yo la cultura de mis ancestros africanos. De ahí mi pasión por la música, por la danza, por la gastronomía y todos los haberes de nuestra cultura afrocolombiana y de nuestra cultura apropiada, que yo la llamo nuestra herencia africana, que es la cultura. Noensi, voy a colocar unas imágenes acá para que podamos apoyar tu conversación y nos vas contando de algunas de tus actividades. Tú has estado involucrada en muchas causas que tienen que ver con derechos humanos, con empoderamiento de mujeres, con emprendimiento cultural, emprendimiento social. Así es que es mucho más fácil si tenemos un poco de apoyo visual. Ok, aquí tenemos la primera imagen donde nos conocimos en el Chocó. Ahora, ¿qué nos puedes contar de esta imagen, Noensi? Bueno, ahí le puedo contar, fui invitada como panelista a un foro que se hizo en el marco del Día Internacional de No Violencia contra la Mujer. Y por supuesto, maestra, yo la llamo con cariño y respeto porque fue en Chocó donde yo la conocí como una altruista y defensora de los derechos humanos, es ahí donde este foro de mujer mariposa fue invitada en el Congreso de la República como panelista, como defensora de los derechos humanos, en donde mi puesta en escena fue una mujer resiliente, una mujer que nace en Bojayá y que a pesar de las vicisitudes se recuperó de todos esos hechos victimizantes, esas heridas de la guerra y encontré mi fortaleza en el arte y la cultura. En este foro yo hice el manifiesto a través del arte y la cultura con mis cantos de resiliencia, en donde con mi experiencia como líder social y como cultura y como una cantadora de música tradicional del Pacífico colombiano, en el 2016 que fui a representar mi país, Colombia, a Noruega, el país que nos otorgó el premio Nobel de Paz en el año 2016, ese fue el año que nos otorgaron a Colombia el premio Nobel de Paz. Es de ahí que ya tenemos seis años de este premio y yo me he empoderado en cuanto a esos cantos de resiliencia y contar esta experiencia de vida como una mujer resiliente, como una mujer, como una artista que le canta, como una líder social que le canta a la vida, que le canta a la paz, a la mujer, a conquistar esos espacios social y cultural de participación femenina. Es ahí donde está mi compañera Albita, que ella es una lideresa también de acá de Colombia, con su fundación de Mujer Mariposa. Ella dice y hace un manifiesto que la mujer mariposa somos las mujeres que rompemos ese capto de esa mariposa y volamos con esas alas, así mismo yo con el bongo, el bongo que es una embarcación de madera que navega sobre el río Atrato. Yo quiero navegar por el mundo en ese bongo, en esa embarcación, que ese nombre viene de la palabra, una palabra africana, que el bongo es donde se recicla la comida en mamá África, un recipiente de madera grande. Así mismo acá en nuestro Pacífico, el bongo es una embarcación grande de madera que navega, que transporta la comida, que transporta a las personas y es de ahí que quiero viajar por el mundo y que estoy llegando a través de este foro que dice el manifiesto y hablando del bongo. Así mismo hoy estamos en esta entrevista con usted, maestra Dayana, contando esta experiencia de vida, esta experiencia a otras mujeres que escuchen esta voz de Benoensi, el bongo de Bojayá, transmitir esa fortaleza y que no hay frontera cuando la mujer es una líder y tiene sueños. No hay fronteras. Mire cómo usted desde allá donde se encuentra, desde su país, desde el otro lado del mundo, diría yo, estamos a través de esta entrevista, a través de una pantalla, estamos compartiendo esa vivencia, esa experiencia que la vivimos cuando usted fue a nuestro departamento que estuvo acá en Colombia, donde nos conocimos en Quibdó, Chocó, en un evento precisamente, un evento de mujeres, en un evento de no violencia contra la mujer, que nuestra amiga en común, la doctora Zulia Meina, que cariñosamente usted la recuerda, yo también, y que la afecto y le mando, ojalá llegue a ver esta entrevista, un saludo bien especial, porque ella es un patrón de mujer a seguir, es una mujer así como usted, profesora, un modelo a seguir. Muchas gracias, Benoensi. Aquí tenemos otra foto que es muy representativa de tu carrera artística. ¿Dónde toma lugar esta fotografía? Ahí parezco toda una mariposa, ahí parezco toda una mariposa que quiere volar por el mundo, mire los colores de la mariposa, esos colores los vi en Bojayá, en las playas que tenemos en el Pacífico colombiano, ese color azul del mar, ese color amarillo del oro que nos representa. Esa foto fue tomada en Noruega, cuando llegué, llegué con mis colores vistosos, que nos caracteriza a nosotras, maestra, con nuestros turbantes, sí, que parecemos, y es una corona para nosotras las mujeres afro, cuando lucimos el turbante, cuando lucimos su fenotipo, su formorfología en nuestro rostro, nuestros labios gruesos, nuestros fómulos y nuestra belleza, sí, sentirnos orgullosas de esa belleza negra, de esa identidad que tenemos. Es de ahí donde me caracterizan esos colores y con ese traje que estoy luciendo, mi diseñador siempre me diseña esos trajes así vistosos. Ok. ¿Cuál es la historia en esta fotografía? Bueno, pertenezco a mi talento, es de innovación cultural, en donde como mujer víctima de la violencia, pertenezco y he participado en muchos eventos y capacitaciones de parte del Estado colombiano, porque debo dar las gracias también, porque todo es malo del Estado. He tenido diferentes capacitaciones y este fue en un festival que se llama Detonante, que se realizó en el Chocó, en donde ahí estoy al lado de una gran diseñadora de nuestra población afro, Lidia Samantha, en donde ella fue mi mentora como emprendedora nacional, y ahí me estaba dando unos tips como emprendedora, cómo hacer crecer mi emprendimiento, y cómo monetizarlo y cómo ponerlo de puesta al mundo para que el mundo y todas las personas sepan quién es el bongo de Bojaya. Ahí estoy en esa sustentación y ahora la siguiente imagen es más reciente, maestra. Sí, y esto tiene que ver con tu carrera como actriz. Como actriz, sí, sí. Resulta que desde niña, nosotros que somos artistas, y usted lo debe saber muy bien, maestra, que nosotras somos multifacéticas, porque no iba a decir polifacéticas, sino multi, porque mire que nosotras tenemos y exploramos el arte. Desde niña, tuve esa pasión por la actuación, por el teatro, sin saberlo. Y imagínese que ahorita que estoy aquí en la capital, Bogotá, se me han abierto las puertas, claro que me descubrieron desde Chocó, porque en Chocó fue que hice mis primeros pininos como actriz, y estando aquí en Bogotá, pues me he dedicado a la actuación. Ya me han llamado para varias series, varios documentales hemos hecho, y ahora se está gestando y estoy participando de una película que estamos grabando aquí en Bogotá, que se llama El Recluta. Allí vengo siendo la co-protagonista, porque soy la mamá del protagonista, en donde hago un papel de una mamá guerrera, una mamá sufrida, que es un hijo de ella, se le convierte en un delincuente, y ella está haciendo hasta lo imposible, por meter a su hijo en el camino del bien. Y es una madre que vende en la calle, que es vivandera, que hace cualquier cosa de buenas maneras por sacar a su familia adelante. Excelente. Aquí tenemos otro evento que tomó lugar recientemente, que fue el 10 de diciembre. Sí, señorita. Vea, profe, en este evento, en donde usted ve ese cuadro al fondo, ese cuadro se llama Bojayá, le canta a la vida y a la paz. Ese cuadro tiene una historia, y aquí donde estoy sentada, aquí lo puedo observar, no sé si sale al fondo. Aquí lo tengo, el cuadro lo hizo una maestra y me lo donó para mi museo que voy a hacer en Quibdó, mi museo cultural, mi casa bongo. Con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, estuve como invitada especial para sustentar el proyecto del documental Bojayá, 20 años de resiliencia, porque el próximo año, el 2 de mayo del 2022, está cumpliendo el triste suceso en Bojayá, que hubo una toma guerrillera entre paramilitares y guerrilla, quedando la población civil por medio, refugiada en la iglesia, en donde lanzaron un cilindro bomba y cayó dentro de la iglesia, y hubieron más de siete, se dice que fueron, en la sumación, fueron 79 personas, en donde las víctimas mayoritarias, en su mayoría eran niños, niños que no alcanzaron incluso ni a nacer, porque había mujeres embarazadas, niños y personas de tercera edad. Fue un suceso muy triste, que yo a través de este documental, le quiero mostrar al mundo, no solamente a esas personas que fueron victimarias ni que sufrieron, sino que quiero mostrar al mundo la otra cara de Bojayá, la otra cara de nuestra población, y que vamos más allá de violencia, porque humanamente nosotros todos tenemos unos hechos que nos duelen, unos hechos que nos marcan, pero a partir de esos hechos, de esas vicisitudes, debemos de cambiar y seguir adelante, y mostrar, sacarle la parte positiva a lo malo. Aquí vemos también una foto con una de las niñas, junto contigo, y el cuadro. Sí, maestra Dayana, mire el cuadro, ahí está el cuadro, ahí estamos en el Congreso de la República, con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, el cual ese día tuvo a bien, y me patrocinaron en ese evento para hacer el lanzamiento del dossier, porque el documental como tal, estamos tocando puertas, buscando benefactores, buscando patrocinadores para realizar este documental, que deberíamos de tenerlo ya, pero que ojalá Dios permita, consigamos quien nos apoye, para ir hasta Bojayá, mi tierra, para grabar este documental, y ponerlo de puesta al mundo, que eso sería uno de mis sueños, y ese sería mi regalo de mis 50 años, que estaré cumpliendo el 18 de enero. ¡Qué maravilla! Sí, una mujer de 50 años, la niña, quien está ahí, es una niña que hace una poesía, y que así como usted maestra, también sueño con tener mi escuela, como usted me conoció, era profesora de música, de canto, y danza, y me alegra mucho, señor, porque mire que ya las niñas, de dos, de tres años, lo ven a uno, y ya quieren, quieren ser como uno, y quieren que uno les enseñe, esta niña es una discípula, es una alumna mía, y ya ella es danzarina, baila, tiene siete años, se llama Antonella, Antonella es una de mis fan número uno, le dijo a su mamá que quería un vestido como el de la seño noensi, que quería cantar como la seño noensi, quiere bailar como la seño noensi, así que quiere, también poeta, ella hace la canción del bongo de Gojayá, la cual yo canto, un canto a la vida, un canto a la paz, queremos en mi tierra todos vivir en paz, y un canto a la vida, un canto a la paz, queremos en Colombia todos vivir en paz, la niña lo hace recitado, pero de una manera que te conmueve. Qué linda. Aquí tenemos también unas imágenes. Y del videoclip, el videoclip del Popurrí del Gualí, ese ya lo tenemos en, vamos a subirlo a todas las plataformas, porque ese día también, el 10 de diciembre, en el marco de los derechos humanos, le hicimos el lanzamiento, el Popurrí del Gualí. El Popurrí del Gualí, yo hice la investigación, porque maestra, como comunicadora social que soy, que somos, porque sé de que usted también es comunicadora social, tenemos muchas cosas en común, que nos unen, hermana. Sí. La música, la comunicación, aunque yo la admiro mucho a usted, porque usted está a otro nivel. Sí, muchísimas gracias. Aquí estás con la discípula. Sí, con Antonella. Muy linda foto. Sí, hermosa. Maestra, y como le estaba hablando, del Popurrí del Gualí, el Popurrí del Gualí, que son cantos que se le hacen a los niños cuando mueren, porque nosotros tenemos unas emociones, una cultura, yo le digo que una cultura de contrastes. ¿Por qué? Porque es una expresión que viene de mamá África. A los niños le hacen un ritual. Ese Popurrí del Gualí son versos que se hablan, que se cantan y se juegan para los niños. Aquí estoy en la entrevista, como del canal del Congreso, como ya con esta herencia africana que estoy llevando con mucha responsabilidad, pues ya es duro, profesora, que le crean a uno y que uno pueda llevar este legado con esa responsabilidad y que lo inviten a uno a un foro, que le reconozcan, porque usted sabe que no es fácil, pero ese reconocimiento lo he ido ganando poco a poco. Ahí estoy con una compañera, también apoyo a los procesos de inclusión. Ella es nuestra campeona de los Juegos Paralímpicos. Ella es nuestra campeona nacional, que es una mujer de inclusión social, que tiene una discapacidad en una de sus piernas, pero es una mujer líder. Yo la llamo así porque es un ejemplo también a seguir, que a pesar de las vicisitudes, es una mujer resiliente y es una mujer emprendedora con su deporte. Y esta es una foto muy poderosa de nuestra invitada del día de hoy. Tiene mucha fuerza, tiene mucha luz. Eso soy yo. Ahí está Noé en sí. Esas fotos me dan vida, esas fotos me reconfortan el espíritu. Cuando yo estoy bajita de nota, le decimos bajita de nota, que estoy un poco triste, que es muy difícil yo entristecer, pero nos pasa porque somos humanos y somos mujeres y usted sabe que somos sensibles. Cuando estoy un poco triste, por eso soy muy mocosa con la foto, me encanta la fotografía. Esa fue una foto muy lograda. Esa foto fue para un comercial, para el metro de Bogotá, maestra, porque mi imagen ya está en el metro de Bogotá, de transporte, que se está gestando ese proyecto macro para nuestra capital, Bogotá. Me gané el comercial y participo como población afro. Me escogieron en el casting y esa foto la amo por eso, porque ahí fue donde presenté esa foto y con esa foto hice el comercial. He estado participando en varios comerciales, como en el metro de Bogotá, otra de arroz, de arroz con mi tumbado, que usted sabe que para nosotros, la población afro también, todos esos productos van de acorde con nosotros, porque hemos sido cultivadores de la caña, del arroz, de todos los productos agrícolas, del chocolate, todo, porque yo lo hablo con ese amor, porque yo vengo del campo, vengo de la tierra, de trabajar. Maestra, le cuento y le confieso, yo mi amor por el canto lo aprendí de las aves, de la selva, del río, de la manigua, de estar allá en Bogotá. Por eso lo mayor, amo a los niños y la mayor parte de mi vida hermosa es mi niñez. Noense, ya que casi estamos llegando al cierre de nuestra conversación, ¿podrías regalarnos una canción típica de la zona de donde tú vienes? O una canción con la cual te identifiques. Sí, maestra. La canción que más me identifico es con la del bongo, la del bongo de Buhayá. El bongo, el bongo de Buhayá, y lo voy a poner aquí, que aquí tengo la pista, y mientras la consigo aquí, ¿podemos ir hablando otro poco? Sí, sí, con gusto. Estamos igualmente llegando casi a cierre de nuestra conversación después de que cantes el tema del bongo. Nos gustaría que nos regalaras un mensaje para las nuevas generaciones y la sociedad, donde conversaremos un poquito de la inclusión, la participación y la diversidad. Entonces, ¿cuéntamos? ¿Ya tenemos la pista? Bueno, maestra, yo creo que lo más importante es casi siempre... Sí, ya la tengo aquí lista. Ya la tengo aquí lista, la pongo, la dejo que suene y la pongo en pausa y seguimos hablando. Está cargando. Ok, muy bien. Sí, perfecto. Ya la tengo ahí lista. Ok, maestra. El mensaje que yo siempre doy en todas mis charlas, en todas las entrevistas para la presente y la futura generación es luchar por nuestros sueños, ¿sí? Luchar por los sueños. Siempre vamos a encontrar obstáculos y vicisitudes en la vida, pero debemos de tener claro ese proyecto de vida. Es lo más importante ver ese proyecto de vida para nosotros encaminarnos y enrutarnos por el camino que nosotros soñamos, por ese camino, por ese sendero que nosotros queremos en nuestra vida. Y poco a poco el cosmo de la naturaleza de mano de Dios y de mano de buenas personas todo se va dando. Hay que tener un poco de paciencia, pero hay que prepararse, estudiar, ser disciplinado y sobre todo los valores. Replicar esos valores. Los valores, ¿sí? porque cuando nosotros nos capacitamos y estamos fortalecidos en valores como personas primero, como persona, sea hombre, sea mujer, pero primero ser persona, ¿ves? Y capacitarnos. Gracias, Noe. En cuanto a la inclusión maestra, todos somos seres humanos, ¿sí? Y aceptarnos nosotros. Cuando nos aceptamos así, nosotros vayamos donde vaya, el mundo nos acepta, todas las personas nos aceptan y todos tenemos un espacio. Así que sin más preámbulo, maestra, vamos con la música. Listo. Listo. Ay, recuerden seguirme en mis redes sociales, maestra. Si me lo permiten, voy a invitar a todas las personas a través de esta entrevista porque sé que estamos en lugares diferentes, muy retirados. Quiero invitar a todas esas personas que me sigan en mis redes sociales, en Facebook como Noensi Mosquera Martínez, en Instagram arroba Noensi Mosquera Martínez y en Twitter también me pueden seguir como Noensilia y que en Facebook tengo en YouTube tengo ya mis canciones, algunos videos que vamos a seguir subiendo en todas las plataformas del bongo de Bojayá y a que apoyen nuestro proyecto para realizar ese documental Bojayá 20 años de resiliencia. Gracias, gracias Noensi. Seguiremos también compartiendo toda la información de tu trabajo y de tu carrera y proyectos. Bueno, maestra, mil y mil gracias, muchas bendiciones. Y sin más preámbulo, pues vámonos con la música, con el bongo de Bojayá. Yo les voy a interpretar esta canción porque esta es la canción que estoy promocionando, la cual llega el nombre del bongo que es la embarcación de madera que navega sobre el río y el océano pacífico y Bojayá es la tierra donde yo nací. Por eso mi nombre como artista me llamo Noensi Mosquera Martínez, pero mi nombre, mi seudónimo artístico es el bongo de Bojayá. Y así se llama esta canción que es de inclusión, invitándolos a todos a que se suban en el bongo y que naveguemos por el mundo. Bravo. Bueno, y entonces nos vamos para Tailandia con mi hermana con el bongo de Bojayá. ¡Rico! ¡Sabroso! Los créditos del bongo son para Dios porque este talento él me lo dio. Los créditos del bongo son para Dios porque este talento él me lo dio. no queremos no queremos más violencias que nos hagan desplazar queremos vivir felices en nuestra comunidad y aportándole a Colombia y aportándole a la paz y un camino a la vida y un camino a la paz queremos que en mi tierra todos vivir en paz y un camino a la vida y un camino a la paz queremos en Colombia todos vivir en paz todos los colombianos y en el mundo en Tailandia Estados Unidos África ¡Oh! ¡Uh! Los créditos del bongo son para Dios porque este talento él me lo dio lo que al hombre contamine lo vamos a erradicar y curar nuestros corazones ¡Los vamos a erradicar! y curar nuestros corazones y las heridas a sanar mestizos afro y raizales pueblos indígenas y ron palenqueros y toda mi gente y de toda la nación y un camino a la vida un camino a la paz queremos que en mi tierra todos vivir en paz un camino a la vida un camino a la paz queremos en Colombia todos vivir en paz todos en el mundo queremos vivir en paz no más violencia ni contra la mujer ni los jóvenes ni los niños nadie es en el mundo todos queremos la paz nos vamos para Tailandia África Europa Asia Centroamérica América Latina Panamá Panamá rumbiando en el bongo sabroso zongo solongo con mi hermana Laiana Ricardo y todas las mujeres se suben en mi bongo y nos vamos ¡eh! bongo bongo zongo solongo bongo bongo súbete en mi bongo 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 zongo solongo bongo bongo súbete en mi bongo y soy la chica bongo que te viene a pregonar súbete en el bongo en el bongo de Bojayá por un canto a la vida por un canto a la paz vamos con mi hermana en el bongo de Bojayá ¡Rico! Los créditos del bongo son para Dios porque este talento él me lo dio los créditos del bongo son para Dios porque este talento él me lo dio lo que al hombre contamine los bongo vamos a reemplazar y queremos vivir felices en nuestra comunidad y aportándole a Colombia y aportándole a la paz y un canto a la vida un canto a la paz queremos en mi tierra todos vivir en paz un canto a la vida un canto a la paz queremos en mi tierra todos vivir en paz y se fue el bongo para Tailandia para Centroamérica todos nos vamos en el bongo de Bojayá ¡Rico! ¡Bravo! de esta manera cerramos la conversación con la gran Noensi Mosquera Martínez de Colombia así es que un abrazo virtual desde Tailandia Noensi muchos éxitos en tu carrera un brillante 2022 y te envío muchos besitos musicales y seguimos en contacto hasta la próxima Noensi Muchas felicitaciones muchas gracias por invitarme aquí en su programa y seguimos en contacto ¡Feliz Año Nuevo! y una feliz Navidad para todos allá en Tailandia en todos un besito ¡Muchas saludos! ¡Chao! ¡Chao!